Yo, la verdad, en lo personal, me siento todavía vulnerable, porque digo, bueno, si todo esto sigue así, ¿de qué vamos a trabajar? Porque justamente todo lo que está bloqueado es la parte de interacción con las personas. Para las personas con alguna discapacidad, la pandemia implica hacer un doble esfuerzo al momento de realizar cualquier actividad, y una de las principales barreras a la que se enfrentan es no poder regresar a su trabajo o realizar un trámite por ser considerados población vulnerable al coronavirus. Pues yo me siento vulnerable porque, digo, de alguna manera las personas con discapacidad son pocas las actividades que podemos realizar, y una de ellas es la parte intelectual, o sea, interactuar con otras personas, ya sea el aprendizaje, o ya sea, por ejemplo, muchos de los compañeros pues trabajan, no sé, en algún taller, alguna fábrica, alguna empresa, algún negocio. Entonces el hecho de eso de interactuar con las personas, pues es lo que se nos favorece, porque trabajos operativos o trabajos de mano ruda, pues no la podemos hacer. El abogado, egresado de la Universidad de la Salle Bajío, se dedicaba por las tardes a dar clases en la escuela normal y en el Instituto Tepeyac. Además, también entrenaba un grupo deportivo de jóvenes ciegos y bebiles visuales. Les enseñaba atletismo, natación y fútbol. Efren no usa el transporte público para evitar contagiarse de coronavirus y prefiere trasladarse en su bicicleta doble, en la cual, con ayuda de su sobrino, puede transportar el mandado y otras cosas que se requieran en su hogar. A veces las instituciones, por protegernos, nos aíslan. Y antes nos aislaban por negligencia, ignorancia o simplemente por no querer trabajar con las personas con discapacidad. Y ahora es al revés. Y me digo, se me hace chistoso pues, porque antes nos quejábamos de la marginación, discriminación y todo esto, por el aislamiento que había, ¿no? Y ahora este aislamiento se provoca justamente para cuidar con nuestros alumnos, como bien el hecho de tener contacto con otras personas, ¿no? Entonces, entre comillas, quien tiene un trabajo dentro de gobierno, municipio, este, alguna escuela o algo, está bien, está protegido de alguna manera porque nos siguen pagando. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando con todas aquellas personas que son independientes, que viven, este, de sus cosas personales? Entonces, ahí sí preocupa y preocupa empezar a hacer algo para ellos, porque si las personas convencionales, normales, pues, le están batallando, empresas que han quebrado, gente que se ha quedado sin muchas cosas, ahora imaginemos a esas personas. Para María, la pandemia ha hecho más notoria la falta de inclusión de las personas con discapacidad a la sociedad, a espacios públicos y centros comerciales. Porque también, el miedo también es salir a la calle, si vas solo, que la gente te dice, no, no me toques, porque te contagio o me contagias. O para orientarte o irte a un lugar, no, para allá, para allá, no, para acá, para que te despojo, no, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Pues sí, porque en el trabajo también así te tienen, así, no, no puedes acudir porque pues no se pueden tocar paredes, este, los barrotes no los puedes tocar, toda esta parte, ¿no?, que dices, bueno, pues entonces, ¿qué hago? Creo que va a ser peor que antes, porque si antes había, pues, discriminación, había muchas adecuaciones, no vamos a ser menos. Para Alan, la nueva normalidad vuelve más complicada la vida de las personas con discapacidad, ya que percibe que el acceso a trámites y servicios es más condicionado y estricto. Hacer cualquier tipo de trámite a distancia suele terminar con una llamada telefónica. Cuando aparece el coronavirus y que, pues, prácticamente a todo el mundo se nos cerraron como muchas puertas de negocios y demás, porque nos teníamos que quedar en casa y demás, pues yo creo que tan solo salir y pagar como las deudas o las compras al supermercado y demás fue como el doble o el triple de difícil para mí, porque por ser sordo, pues, la comunicación está limitada y entonces cada que alguien le preguntaba o incluso las autoridades, pues era muy complicado. También tenía que buscar forma de salir adelante porque, pues, tengo una familia y yo tenía un negocio independiente, de venta de tasas independiente y lo tuve que como pausar así porque no podía salir a vender. Sí hubo complicaciones porque, bueno, sobre todo en llamadas por teléfono. Bueno, digo, creo que pude realizar realmente todo como las cosas. Bueno, por ejemplo, hay trámites que se empezaron a habilitar por llamadas telefónicas y, pues, yo no podía hacer llamadas telefónicas porque tengo la condición de tener discapacidad cognitiva, entonces era como complicado. Lo que sí podía hacer, por ejemplo, era un trámite en línea, pero volvemos a lo mismo. El trámite en línea era poner mi número de teléfono para que me avisaran cuando ya estuviera listo o cuando me mandaran o lo que sea y ahí es en donde, pues, yo decía, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Yo, por ejemplo, busco o quisiera que pusieran algún ícono que tuviera como la... Hay un distintivo de las personas con discapacidad auditiva y este ícono podría ser bueno para las personas que somos sordas y que no sea como el requisito de pulgar tu número de teléfono, que menciona él no es problema. El problema es que me llaman o hay que hacer cosas por llamadas telefónicas que no puedo hacer. Bueno, con la nueva normalidad, por ejemplo, si antes de esta pandemia no teníamos muchos accesos, o sea, es difícil que nosotros podamos tener acceso a casi cualquier cosa, no sé, una cita con el médico o demás, pero ahora con la pandemia, que es como más condicionado todo esto, que todo tiene que ser estricto y demás, pues se vuelve mucho más complicado para los que tenemos una discapacidad. Por ejemplo, insisto, yo creo que sí debería de habilitarse alguna como zona o atención específica, por llamarlo de alguna manera, a las personas con discapacidad, o sea, que los enfermeros o doctores o quien sea del sector de salud habiliten ese espacio para la atención a las personas con discapacidad, nada más, en donde se atienda esto del tapete sanitizante y estas cosas que es difícil acceder en ese sentido. Sí, pues me gustaría compartir que no pensemos en cosas negativas con la pandemia, con el coronavirus, que más bien obtengamos la fuerza que necesitamos para poder salir adelante, para tener un compromiso y tener fe en nosotros mismos, que igual si las personas con discapacidad o personas que tengan, le manda mucha fuerza a las personas con discapacidad y a esas familias que tienen familiares con una discapacidad. Gracias.